Con el fin de sostener un diálogo con las autoridades del vecino municipio de Chignautla en torno a los diversos acontecimientos de inseguridad y agresiones que se han ayudado por parte de los mismos elementos de la policía municipal, se acudió hasta la alcaldía de aquel lugar, encontrándonos con las oficinas cerradas y sin servicio alguno. Pues este día acudimos al municipio de Chignautla con el fin de dialogar con algunas de las autoridades de este lugar, ya fuera con el presidente municipal, con el secretario general o también con el comandante de la policía municipal en torno a estas quejas que se han dado por parte de la ciudadanía, sin embargo pues hoy nos encontramos con la sorpresa de que todo el personal ya salió de vacaciones a partir de ayer 21 de diciembre y hasta el próximo 7 de enero, prácticamente 20 días que se estarán tomando de vacaciones, sin embargo pues todo se encuentra en calma aquí en este municipio, no obstante las quejas, todas las quejas que han surgido por parte de la ciudadanía y la ola de inseguridad que se hace presente y que ha despertado el descontento de los pobladores. Acudimos a la comandancia municipal donde no pudieron localizar tampoco a ninguno de los mandos de la corporación quienes según el personal se encontraban realizando algunos recorridos por el municipio, no obstante preguntamos a los habitantes del lugar su opinión respecto al servicio otorgado. ¿Qué quiere usted que opine cuando estamos en manos de delincuentes? No es que diga yo que el presidente es delincuente, es que hay mucha delincuencia, la inseguridad en todas partes, estamos en la calle. Yo no sé cómo se atreve el señor presidente de la república a hablar todos los días en televisión, que estamos bien, que ha subido, que hay menos pobreza. Mentira, ¿qué? Aquí se ven muy comúnmente los asaltos, los robos, las agresiones por parte de los mismos policías también. Pues carallo, policía tenemos muy poca, no sé cómo está esto, pero ¿ha usted visto ahorita un policía? No. Váyanse a caminar y ver a qué cantidad de policías hay. ¿Eh? Pues, ¿qué le puedo decir? No le puedo decir gran cosa, pero este... pues tal vez aquí en el centro podría ser seguro, pero en las orillas no. Nos reportan que hay robos, que haya asaltos. Sí, la verdad sí, pero pues no se puede controlar porque no sé, necesitarían mandar traer otro tipo de seguridad. En ocasiones nos han reportado que son los mismos policías quienes agreden a la ciudadanía. No, en mi caso no, o sea, la verdad sinceramente no, los policías no, pero pues necesitan otro tipo de seguridad, es lo que yo veo. ¿Hay una pronta respuesta respecto a cuando son llamados por alguna emergencia? Pues sí, tal vez, como le vuelvo a repetir, en el centro sí, pero si tú les marcas de algún otro lado, pues es más difícil, o sea, es mucho más difícil, tal vez cada quien tendría que tener su seguridad en cada sección. Sin embargo, hubo quienes también calificaron como bueno el trabajo que han venido realizando los elementos, entablando comunicación y acuerdos para montar guardia de seguridad respecto a sus comunidades. Pero pues para mí, ahorita están trabajando bien, están trabajando bien, que ya ves, los dije que pues nos vigilen en la parte de arriba, por allá, pues a veces andan los bulliantes, pues hay que anden con cuidado también y ahora sí, gracias a Dios nos han apoyado. Ha habido buena respuesta. Sí, sí, gracias a Dios, y ahorita están todos bien organizados. ¿Por parte de la ciudadanía también confían en sus autoridades? Sí, nosotros sí, en la parte de arriba nos han ayudado demasiado, o sea que solicitamos unas buenas brechas, sí, el alumbrado público del Caracol ya lo tenemos. Por ello, los pobladores esperan un pronto actuar de las autoridades municipales, específicamente del alcalde quien debe intervenir para mejorar el servicio de seguridad que se otorga, sobre todo en las comunidades donde al parecer la ciudadanía se encuentra molesta por los altos índices de inseguridad que viven amenazando con tomar justicia con sus propias manos. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.